Hola, hola, muy buenos días mi gente linda. Aquí voy a hacer un rico desayuno, miren. Voy a hacer unos deliciosos pancakes, miren. Ahí tengo la harina, la leche, el aceite, un huevo, mantequilla y esas frutitas para ponerle arriba. Hola, aquí estoy batiendo la harina para los pancakes, miren. Miren mi gente linda, ahora le vamos a poner la mantequilla y a poner el pancake, mi gente. Miren mi gente linda, entonces cuando al pancake le empieza a salir como burbujitas, entonces necesitamos voltearlo. Miren. Sabe papi. Miren mi gente linda, así están quedando, miren. Está esponjadito. Miren mi gente linda, ya vamos a dar a desayunar. Vamos a servir mis ricos pancakes. Miren mi gente linda, así quedó mi delicioso desayuno. Bueno, yo los dejo, voy a desayunar. Miren. Así quedó. Unos ricos pancakes con unas frutitas y un vasito de jugo de naranja muy, muy saludable. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Hola, muy buenos días a todas. Miren, voy a hacer un rico desayuno. Voy a hacer unos pancakes. Miren. Las fresas y los raspberries son para ponerle arriba. Y para hacer los pancakes necesito aquí, miren, la harina. Esto para batir la harina. Aceite de olivo, un huevo y mantequilla. Es todo. Hola, hola. Muy buenos días, mi gente linda. Aquí voy a hacer un rico desayuno, miren. Voy a hacer unos deliciosos pancakes. Miren. Ahí tengo la harina, la leche, el aceite. Un huevo, mantequilla. Y esas frutitas para ponerle arriba. Aquí estoy batiendo la harina para los pancakes, mi gente. Miren. Miren, mi gente linda. Ahora le vamos a poner la mantequilla. Y a poner el pancake, mi gente. Miren, mi gente linda. Entonces, cuando al pancake le empieza a salir como burbujitas, entonces necesitamos voltearlo. Miren. Miren, mi gente linda. Así están quedando, miren. Está esponjadito. Miren, mi gente linda. Ya vamos a dar a desayunar. Vamos a servir mis ricos pancakes. Miren, mi gente linda. Así quedó mi delicioso desayuno. Bueno, yo los dejo. Voy a desayunar. Miren. Así quedó. Unos ricos pancakes con unas frutitas. Y un vasito de jugo de naranja muy, muy saludable. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Hola, hola. Muy buenos días, mi gente linda. Aquí voy a hacer un rico desayuno. Miren. Voy a hacer unos deliciosos pancakes. Miren, ahí tengo la harina, la leche, el aceite, un huevo, mantequilla y esas frutitas para ponerle arriba. Así estoy batiendo la harina para los pentes, mi gente. Miren. Miren, mi gente linda. Ahora le vamos a poner la mantequilla y a poner el pancake, mi gente. Miren, mi gente linda. Entonces cuando al pancake le empieza a salir como burbujita, entonces necesitamos voltearlo. Miren. Sabe, papi. Miren, mi gente linda. Así están quedando, miren. Está esponjadito. Miren, mi gente linda. Ya vamos a dar a desayunar. Vamos a servir mis ricos pancakes. Miren. Miren, mi gente linda. Así quedó mi delicioso desayuno. Bueno, yo los dejo. Voy a desayunar. Miren. Así quedó. Así quedó. Unos ricos pancakes con unas frutitas. Y un vasito de jugo de naranja muy, muy saludable. Y un vasito de jugo de naranja muy, muy saludable. Voy a ponerle arriba. Y para hacer los pancakes necesito aquí, miren, la harina. Esto para batir la harina Aceite de olivo Un huevo y mantequilla Es todo Hola, hola, muy buenos días mi gente linda Aquí voy a hacer un rico desayuno, miren Voy a hacer unos deliciosos pancakes, miren Ahí tengo la harina, la leche, el aceite Un huevo, mantequilla y esas frutitas para ponerle arriba Aquí estoy batiendo la harina para los fentes, mi gente Miren Miren mi gente linda, ahora le vamos a poner la mantequilla Y a poner el pancake, mi gente Miren mi gente linda Entonces cuando al pancake le empieza a salir como burbujitas Entonces necesitamos voltearlo Miren Sabe papi Miren mi gente linda Así están quedando, miren Está esponjadito Miren mi gente linda Ya vamos a Dar a desayunar Vamos a servir mis ricos pancakes Miren mi gente linda Miren mi gente linda Así quedó mi delicioso desayuno Bueno, yo los dejo Voy a desayunar Miren Así quedó Unos ricos pancakes con unas frutitas Y un vasito de jugo de naranja Muy, muy saludable Nos vemos Hasta la próxima Chao Miren 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 ¡Suscríbete al canal!